El Fiscal de la Nación, José Luis Peláez, opinó que de ninguna manera el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación debe ser anulado e investigado. El presidente de la Federación Médica Peruana, César Palomino, no descarta ir a la huelga para exigir un aumento de salario y mejores condiciones laborales. El viceministro de Gestión Pedagógica del sector de Educación, Martín Vegas, afirmó que los descuentos por horas de clases no trabajadas por la huelga del SUTEP se aplicarán desde este mes. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó en un acto conmemorativo del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre que el liderazgo de Al-Qaeda está devastado y Osama Bin Laden no volverá a amenazarnos. El gobierno venezolano inició trámites para abandonar la Convención Americana sobre Derechos Humanos después de denunciar el Pacto de San José. Gracias. Gracias.